Hola, soy José Antonio Rodríguez y desde Ciudad de México quería recomendar y darle un fuerte abrazo a mi amigo Pedro Sierra por su último trabajo que ahora nos presenta, Llento de la Guitarra. No perdérselo, es un trabajo desde dentro, desde la música, desde el flamenco y desde la guitarra para todos nosotros. Un abrazo Pedro, enhorabuena y suerte con el disco.